El envío entero ¿Qué ha pasado? Llevábamos suministros al frente Como tantas otras veces ¡Paso ligero! ¡Las tropas necesitan los suministros al alba! ¿Qué ocurre? Llevábamos suministros al frente ¡Ah! Dile que... vamos a por ella. Wamsamdi, no me lleves aún. ¿Espera que nos creamos ese cuento? Ningún elfo podría hacer eso solo. Hay uno que podría. Defenderemos el frente por la Horda. Gracias por ver el video.